Tito el bambino habló sobre el chombo, a su vez al chombo no le gustó para nada, y al parecer respondió. Así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, hablaremos sobre un tema que involucra a Tito el bambino y al chombo. Para entrar en contexto, Tito el bambino se encontraba en una llamada con Molusco para su sección Molusco y los Reyes de la Punta. En dicha llamada dio su opinión sobre todo lo que pasaba entre Dono Marida y Yankee. Allí dio un mensaje que resumidamente decía que pararan ya con todo esto porque es una ridiculez ver a dos grandes estrellas en esta situación, solo porque ciertas personas o fanáticos quieren verlos en esta situación. Tito el bambino dijo esto y mucho más en su descargo. Pero lo que vamos es que en una parte dijo, esto no es como el chombo dice, porque si el chombo habla tiene que saber que él era un imitador de DJ playero y DJ negro. Lo que nosotros, refiriéndose a Puerto Rico, tenemos de Panamá es la gratitud que nos dejó Nando Boom, Pacho Pam, pero nosotros hicimos un reggaetón crioso. Esto no es como el chombo dice y que mucho respeto a Panamá, esto no es lo que el chombo dice, porque si el chombo habla, el chombo tiene que saber que él era un imitador de playero y de negro. Aquí nosotros lo que tenemos de Panamá es el reflejo y la gratitud que nos dejó Nando Boom, que nos dejó Pacho Pam, pero nosotros hicimos un reggaetón criollo, brother. A lo que Tito se refiere es a lo que el chombo se ha expresado públicamente cientos de veces, quien decía básicamente que el reggaetón verdadero había nacido en Panamá y que en Puerto Rico habían copiado con el pasar de los años lo que hicieron los panameños. Este tema siempre ha sido y siempre será una discusión abierta sobre el origen del género. Ahora bien, a todo esto, al parecer al chombo le llegó o vio todo lo que estaba pasando y cómo se referían a él como un imitador de los DJ más populares del reggaetón. Que bien dijo Tito, eran DJ playero y DJ negro. El chombo al parecer reaccionó y publicó en su cuenta de Instagram en el que decía Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disparar la duda. En la descripción de esa publicación simplemente colocó su popular frase Te lo dijo el chombo. Ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Quién crees que tenga razón en todo este tema? Y recuerda como siempre comentar abajo que te estamos leyendo, no te olvides de dar like y suscribirte para apoyar nuestro contenido y también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.